La situación por la que atraviesan las personas con discapacidad es la que atraviesa el conjunto del pueblo argentino, sumándole una situación de vida que es la torta más adversa, es parte de la población más empobrecida y con dificultades para el traslado e incluso para autogestionarse. La situación se agrava cuando, a partir del gobierno de Macri especialmente, donde una de las primeras medidas que toma es eliminar las pensiones no contributivas, entre ellas para las personas con discapacidad, y cientos de miles de personas quedan sin ese único sustento. Uno de los problemas más graves, además de las acciones del gobierno, negativas, es la invisibilidad de la persona con discapacidad. Es decir, la sociedad argentina en gran medida no reconoce que en su seno viven de un 10 a un 15% de personas con discapacidad y que esas personas no acceden a los derechos. En este caso, ATE adhiere la central, firma un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras, con el área de extensión, con extensión universitaria y con el área que se ocupa de discapacidad, y ellos ponen un equipo docente, donde se hace una diplomatura con una consigna muy interesante, que es la que nosotros siempre propusimos, que es ubicar la discapacidad como un problema político, no como un problema biológico, que es un problema de la persona, sino que es un problema social, porque nosotros entendemos que la discapacidad es una construcción social. Entonces, y es un problema político porque para que la persona con discapacidad pueda acceder a los derechos, se necesitan producir cambios, y eso es política.